Hola a todos, la Dungeon de esta semana está en dificultad difícil, te recomiendo que lleves estimulantes ya que lo necesitarás en las dos últimas salas y en el boss, si puedes hacer un antídoto menor para la última sala, se te hará fácil, si no lleva muchos estimulantes y mucha agua, sin nada más que decir que empiece el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.